ay que hombre tan salvaje tan luchón eso me prende la imagen de un trabajador desinfectando las instalaciones del metro de bilo se ha hecho hoy viral por lo que van a ver ahora una desinfección intensiva según publica el propio metro pero como pueden comprobar el trabajo del limpiador resulta poco efectivo porque lo hace subido a las escaleras mecánicas en marcha por lo que estaría desinfectando todo el resto de la misma zona que ha generado muchos comentarios la empresa tras la eliminación de portugal de la eurocopa le responde con un vídeo invirtiendo los jennifer lobe esto es paradiso yo yo ah a a a a a a a a a